Yo digo, si Luis Miguel repagara un poquito en quitarse el ego, quitarse la figura que es, porque pues sí, mucha gente lo admira, pero también es un papá. Claro. Luis Miguel y Araceli Arámbula buscan resolver sus diferencias sobre la manutención de sus hijos, pero el intento de llegar a un acuerdo extrajudicial fracasó. La chule ha tomado medidas legales, generando interrogantes entre los seguidores de Araceli sobre cómo el cantante pudo donar 10 millones de pesos sin titubear, mientras que en lo que respecta a la manutención de sus hijos, solo aporta una fracción de lo debido. ¿Se quiere desquitar de la madre de sus hijos a través de la manutención? No lo sé, tú dime. La tensión entre Luis Miguel y Araceli Arámbula por la manutención de sus hijos ha llegado a un punto crítico. Parece que el Sol deberá presentarse ante la Fiscalía a su regreso al país. Según Addis Tuñón, conductora de De Primera Mano, Luis Miguel fue citado después de no lograr un acuerdo con la madre de sus hijos. Araceli, ni corta ni perezosa, emprendió acciones legales contra él por no cumplir completamente con el pago de la pensión alimenticia. En el programa se exhibieron documentos legales que confirman que el intérprete de la incondicional deberá comparecer ante los tribunales mientras se presenta en la Arena Ciudad de México. Luis Miguel está siendo citado como imputado en una denuncia presentada por Araceli Arámbula, acusándolo de no cumplir con la obligación alimentaria, afirmó la periodista Addis Tuñón. Ante el presunto citatorio, los conductores de De Primera Mano especularon sobre la situación del cantante. Es probable que tenga que presentarse en persona, ya que no podría presentar un justificante médico debido a su apretada agenda de conciertos. El itinerario de Luis Miguel muestra que su primera presentación será en Monterrey el 14 de noviembre, llegando a la Ciudad de México el 20 del mismo mes, para ofrecer siete conciertos en la Arena Ciudad de México. Es posible que el cantante no pueda evitar la comparecencia personal y se vea obligado a cancelar algunos de sus conciertos para resolver este tema personal con la madre de sus hijos. A pesar de los intentos de Luis Miguel y Araceli por evitar los tribunales, la falta de acuerdo en el monto obligó a que la chule presentara una denuncia legal. Adicional a esto, algunos sugieren que la envidia de Araceli hacia la relación actual de Luis Miguel con su hija mayor, Michelle Salas, y la cantidad de dinero que el cantante está generando con su exitosa gira de conciertos podría estar detrás del coraje de la actriz para emprender acciones legales. Es importante destacar que Luis Miguel no enfrenta riesgo de ser detenido al regresar a México. Además, el presidente le expresó públicamente su agradecimiento por la generosa donación destinada a los afectados en Acapulco. Sin importar las opiniones, este gesto podría ser de gran ayuda en su situación legal, suavizando posibles tensiones con las autoridades. ¿Crees que los involucrados en esta disputa legal puedan llegar a un acuerdo? Respóndenos en los comentarios. No olviden seguirnos para mantenerse al tanto de las últimas novedades del mundo del espectáculo. En el siguiente video te explico lo que separó a Michelle Salas de Luis Miguel tras asistir a su boda. Quédate al siguiente video.